Las Condes, Vitacura, Recoleta, Ñuñoa y Santiago Centro. En todas estas comunas, un total de 31 locales del comercio establecido fueron allanados en un operativo del OS9 de Carabineros que arrojó como resultado un millonario de comiso de joyas falsas y 28 personas detenidas. Ayer se realizó una fiscalización con la cooperación del servicio de aduanas y de impuestos internos logrando sacar de circulación aproximadamente 5.000 joyas, las que fueron avaluadas en 500 millones de pesos. En las diligencias se decomisaron 5.160 joyas de diferentes tipos y una pistola marca Walter calibre 6.35 sin munición ni encargo. Las especies eran vendidas a precio original en algunos locales y en otros con precio de oferta con marcas como TUS, Gucci, Bulgari y Versat. Las autoridades aconsejan a quienes adquieren este tipo de productos para evitar ser embaucados con falsificaciones. Las personas deben exigir que al comprar un tipo de estas joyas se les dé un certificado de autenticidad. Estas joyas vienen con un certificado de autenticidad, así que al comprarlas ellas deben exigirlo. Por ahora el OS9 continúa con las diligencias investigativas y los imputados quedaron citados al Ministerio Público.